¡Hola mis queridos amarillos! ¿Cómo están? ¡Qué rico vernos de nuevo por aquí! Estoy muy contenta porque han estado muy participativos en todas las actividades. Hoy vamos a hacer un juego que se llama Atrapo la pelota. Pero antes de iniciar y explicarles el juego, vamos a cantar Yo tengo una pelota. Entonces vamos a inflar una pelotita de adecuado. Ya todos la inflaron. Muy bien. Y dice así. Yo tengo una pelota que salta muy bonito. Salta aquí, tapa ya, tapa 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 tapa. Muy bien. Ahora vamos a inflar un poquito más la pelota. Muy bien. Yo tengo una pelota que salta muy bonito. Salta aquí, salta allá. Topo, 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 tapata. Y ahora vamos a tener una pelota mucho más grande. ¡Listo! ¿Ya la he llegado? Yo tengo una pelota que salta muy bonito. Salta aquí, salta allá. Topo, 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 muy bien. ¡Bravo para todos los amarillos! La vamos a practicar. ¡Listo! Ahora les voy a explicar cómo hacer el pelota. Papá, mamá o acompañante se va a hacer al frente del bebé y le va a lanzar la pelota. Vamos a practicar eso para que los niños, como hemos estado un poquito quietitos, puedan disfrutar de actividades que les generen mayor movimiento y así haciamos nuevas destrezas. Entonces, ¿cómo va a ser el juego? Se las vamos a lanzar. ¡Ay! No la atrapó. Lo volvemos a intentar. Y los niños también van a intentar lanzar. Entonces, la idea es que ellos la atrapen con las dos manitos y la lancen de igual manera. Espero ver sus videos, espero que disfruten mucho de las actividades. Cualquier duda e inquietud, saben que estoy súper, súper atenta. ¡Los quiero! ¡Besitos! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!